Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, gracias por esperar y gracias a los que se siguen conectando. Vamos a dar inicio con la sesión de manera formal. En este momento estoy empezando a compartir mi pantalla, seguramente empezarán a ver la presentación en un minutito. Y bueno, queremos también agradecerle por supuesto a Johan, Johan Suárez, parte de nuestro equipo de soporte para América Latina, el líder de ese equipo que nos está acompañando en esta sesión y que estará al pendiente de todas las dudas y preguntas que puedan tener relacionadas al tema que vamos a ver hoy. Bueno, como pueden ver en sus pantallas y seguramente vieron en la invitación, es un tema bastante interesante, es una nueva funcionalidad que estamos liberando en nuestros PBX y T de la serie UCM 6300 y UCM 6300 Audio, que es todo el tema de alta disponibilidad. Vamos a platicar en esta sesión de los conceptos generales de esta nueva función, esta nueva característica, cómo es que funciona. Y pues bueno, cualquier buga estaremos con mucho gusto respondiéndola a través del chat. También a las personas que nos están observando a través de nuestro canal de YouTube, los saludamos. Y les queremos mencionar que también estaremos al pendiente del chat por aquella plataforma, para que cualquier duda o pregunta que puedan tener también nos las puedan hacer por allá y con mucho gusto también las estaremos leyendo y respondiendo al finalizar la presentación. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradeceré nada más que me puedan confirmar si me están escuchando bien, si ya están viendo efectivamente la presentación. Genial, genial. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su confirmación. Entonces, vamos a iniciar. Alta disponibilidad es un tema que, bueno, no es totalmente ajeno a las soluciones que ya teníamos en el mercado. Para todos aquellos que ya hayan utilizado nuestros PBX y P con anterioridad, seguramente recordarán el HA100. Es, pues bueno, por ahí un appliance, un hardware que tenemos disponible en el mercado, sigue estando por ahí disponible y sigue funcionando perfectamente bien. Pero está enfocado a funcionar específicamente con el UCM 6510, uno de nuestros PBX y P, también está todavía disponible en el mercado y que, bueno, sigue dando servicio a muchísimas instituciones y muchísimos proyectos. Entonces, no es un tema totalmente ajeno. Lo interesante en esta ocasión es que esta funcionalidad se añade ahora al catálogo de características de la serie UCM 6300 y UCM 6300 Audio y se hace de manera diferente, ¿no? Se hace de manera diferente a como lo teníamos antes conceptualizado con el HA100 y precisamente en esta presentación vamos a explicar todo eso. Para aquellos, perdón, estoy viendo en el chat que nos están preguntando si la sesión, pues bueno, se está grabando y si va a quedar publicada. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, gracias a la transmisión simultánea que tenemos en YouTube, inmediatamente terminando la presentación está disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues bueno, para aquellos que la quieran volver a ver o compartirla con alguien más, lo pueden hacer directamente a través de nuestro canal. Entonces, pues bueno, siguiendo con el tema de alta disponibilidad, les decía, algo interesante es que es compatible esta nueva función tanto con la serie UCM 6300 como con la serie UCM 6300 Audio. Sabemos que son dos series, dos familias de PBX y P muy similares con características muy particulares que los hacen una solución total de comunicaciones unificadas y colaboración, ya no solamente un PBX y P. Y, pues bueno, la diferencia entre la serie 6300 y la serie 6300 Audio para aquellos que todavía no lo ubican muy bien, pues bueno, como su nombre lo dice, ¿no? La serie UCM 6300 Audio son equipos que están destinados exclusivamente para las comunicaciones por voz, ¿no? Es decir, aquellas empresas tomen esa decisión de decir, bueno, de momento y en el mediano o largo plazo no necesitamos comunicaciones por video. La operación de la empresa y el uso que le voy a dar al PBX y P o a este appliance es solamente para comunicaciones por voz, ¿no? Entonces, pues bueno, puedo elegir un PBX y P o un appliance de la serie UCM 6300 Audio y la serie UCM 6300, a secas, esa serie o esa familia sí contempla también las comunicaciones por video, ¿no? Tanto videollamadas como reuniones por video, reuniones web, incorporación de equipos de videoconferencia, en fin, hay temas interesantes que obviamente incorporan esta parte también a las comunicaciones y que, pues bueno, por supuesto, para aquellas instituciones y usuarios finales para los cuales es relevante contar con esta interacción también visual y no solamente auditiva, pues bueno, está precisamente la serie UCM 6300. Entonces, vamos a dar un repaso de cinco minutitos nada más sobre las principales características de estas dos series, tal vez para quien no las conozca todavía, que no se haya actualizado en esta parte del portafolio y después ya nos vamos a ir de lleno con la parte de alta disponibilidad, ¿vale? Entonces, les decía, la serie UCM 6300 Audio, totalmente inclinada y diseñada para aquellas instituciones que solamente quieren tener voz en sus comunicaciones, es decir, solamente audio, tenemos cuatro modelos diferentes en esta serie, los vamos a ver a continuación, y en el modelo más robusto de esta serie, que es el UCM 63008A, se soportan hasta 1500 usuarios. Entonces, estamos hablando de que, aunque es una plataforma orientada hacia la parte de voz, sigue siendo una herramienta muy poderosa y un appliance y una serie que nos permite atacar proyectos, pues ya bastante interesantes en su tamaño, ¿no? Ya hablar de 1500 usuarios o 1500 extensiones, pues ya no es hablar de cualquier pyme o cualquier sucursal pequeña, ya estamos hablando de, pues, instituciones o corporativos, pues ya bastante, bastante grandes. Entonces, bueno, es una serie muy completa, tiene todas las herramientas de colaboración incorporadas que van a permitir a los usuarios conectarse desde cualquier lugar. Por supuesto, es compatible con el ecosistema UCM 6300, que se contempla GDMS, UCM Remote Connect, y también Grandstream Wave, es decir, el soft client. Entonces, yo puedo tener extensiones remotas de manera muy sencilla, también con la serie UCM 6300 Audio, y puedo configurar y gestionar mis PBX y IP a través de GDMS, ¿no? Desde cualquier lugar, gracias a que GDMS es una plataforma en la nube. Bueno, entonces, sin importar si yo estoy en el sitio donde está el PBX y IP, yo puedo entrar a GDMS, ver los parámetros principales del PBX y IP, e ingresar a través de GDMS a la interfase web de configuración del UCM para poder cambiar o manipular absolutamente todos los parámetros del PBX y IP, tal cual como si yo estuviera sentado al lado de él, ¿no? Entonces, pues, bueno, esas son las características generales de esta serie UCM 6300 Audio. Como les decía, son cuatro modelos diferentes los que tenemos en esta serie, empezando por el UCM 6300A, UCM 6302A, 6304A, y por último, el 6308A, que como comentábamos, pues, bueno, es el equipo más grande en esta serie audio, ¿no? Entonces, estos equipos, como pueden ver en esta tablita, ¿no? Soportan desde 250 usuarios ZIP o 250 extensiones, comenzando en el 6300A, y nos vamos, como habíamos comentado, hasta las 1.500 extensiones, gracias al 6308A, pasando por 500 y también 1.000 extensiones con los modelos intermedios, el 6302A y 6304A. Y, bueno, aquí tenemos, pues, las características generales de esta familia en esta tablita comparativa que, pues, bueno, van a poder consultar sin ningún problema al terminar esta presentación. Algo importante que va a tomar relevancia el día de hoy, pues, es el tema de las interfaces de red, ¿no? Estas interfaces de red que están presentes en toda la serie y que tenemos tres interfaces Gigabit Ethernet, ¿no? Una que es el puerto LAN, otra que es el puerto WAN, y una tercera que, precisamente, hoy vamos a, pues, ver cuál es su función, ¿no? Está, pues, evidentemente, totalmente relacionada al tema de alta disponibilidad. Entonces, este es el resumen de la serie UCM63 Audio, que, pues, bueno, por supuesto, viene a colación porque el tema de alta disponibilidad, OHA, estará o está soportado por todos estos modelos, ¿vale? Y vamos a revisar también la serie UCM63 00, a secas, esta sin audio. Como decíamos, ¿cuál es la diferencia? Pues, bueno, son equipos un poquito más robustos, ¿no? En cuanto a sus capacidades, como pueden ver, se admiten hasta 3,000 usuarios, cuando en la serie audio estábamos hablando de 1,500 usuarios, y, por supuesto, pues, todo el tema de una solución de videoconferencia también incorporada en este appliance, ¿no? En esta plataforma de comunicaciones unificadas, que ya no solamente nos permitirá comunicarnos por voz, sino también por video de manera simultánea, video en HD, ¿no? Videoconferencias y videollamadas en total alta definición. Y, pues, bueno, hay diferentes capacidades, dependiendo del modelo. Por supuesto, también es compatible con el ecosistema UCM63 00, lo cual nos va a permitir tener trabajadores remotos y extensiones remotas sin mayor problema, y, pues, lo mismo, el tema de GDMS, ¿no? Yo puedo gestionar mis PBX desde cualquier lugar sin ningún problema. Entonces, esa es la serie 6300, y estos son los modelos que tenemos, el 6301, UCM 6302, 6304, y 6308, ¿vale? Entonces, estos son los cuatro modelos disponibles en la serie UCM6300, que incorporan también la parte de videoconferencia, ¿no? Y estas son sus características principales. Ya mencionábamos, vamos desde los 500 usuarios en el modelo más pequeño, que es el 6301, y nos vamos hasta 3,000 usuarios o 3,000 extensiones en el UCM6308, pasando por el 6302, con 1,000 usuarios, y el 6304, con 2,000 usuarios, ¿no? Tenemos, obviamente, la parte de videoconferencia, que era algo que no teníamos en la serie audio, ¿no? Con diferentes números de salas y diferente capacidad de participantes. Estos participantes que comentamos en esta tablita son los participantes que se soportan en Full HD, ¿no? Es decir, en definición 1080. Tenemos otra tablita que está tanto en nuestro sitio web, como también está disponible en el manual de usuario de la serie UCM6300, en donde les va dando referencia de cuántos participantes podemos tener en las diferentes salas si jugamos con las definiciones del video, ¿no? No es lo mismo, no es la misma cantidad de procesamiento de recursos que se va a necesitar si tengo participantes en Full HD, así los tengo en HD, es decir, en 720, ¿no? Entonces, se puede jugar con esas capacidades y tener tal vez un poco más de participantes en las salas teniendo una menor definición, ¿no? Pero esta, insisto, esta cantidad que estamos poniendo aquí son los usuarios que soportamos en Full HD de manera simultánea a través de cada uno de los appliances. Entonces, si nos fijamos en el 6308, hasta 60 participantes en Full HD divididos en 8 salas, pues bueno, ya es un número muy, muy, muy interesante, muy alto de participantes que pueden estar colaborando por video. Ya estamos hablando de un webinar, de una clase, de algo, pues ya, ya muy, muy avanzado. Recordemos que estas capacidades de videoconferencia, pues las puedo utilizar a través de Wave, ya sea que lo instale en mi PC, en mi Mac, en mi dispositivo Android, en mi dispositivo iOS, o inclusive también hay una versión 100% web. Entonces, yo puedo hasta invitar a personas externas a utilizar las salas de videoconferencia de mi PBX y P de la serie UCM y ellos utilizan simplemente su navegador web, tal cual lo están haciendo ahorita ustedes con IP Video Talk, pues bueno, una experiencia muy similar se puede tener a través de la serie UCM y las reuniones en línea con video, compartición de escritorio, chat en vivo, compartición de archivos, en fin, hay muchas funciones muy interesantes que bueno, ya hemos tocado en algunos otros webinars, ¿no? Y, pues bueno, el resto de capacidades y características de esta serie que insisto, van a poder consultar posteriormente a través de esta tabla y, pues el que hemos comentado en diversos webinars que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues bueno, nada más queríamos hacer ese pequeño repaso para quien no conociera estas dos series, dos nuevas series o las más recientes de PBX y P de Grandstream, que son, insisto, ambas totalmente compatibles con la función que vamos a hablar hoy, que es, pues el tema de alta disponibilidad por IP, ¿no? Eso es lo que cambia radicalmente a el concepto de alta disponibilidad que teníamos anteriormente, que ya comentábamos, que era a través del HA100 con el UCM 6510. Entonces, esto es lo que cambia, ¿vale? Entonces, pues bueno, evidentemente el tema de alta disponibilidad está pensado y fue desarrollado para aquellos entornos en donde la comunicación en tiempo real, es decir, las llamadas de audio y de video, ¿no? Dependiendo de la serie que hayamos seleccionado y por supuesto las llamadas hacia el mundo exterior a través de troncales IP o troncales analógicas o digitales, pues es crítica, ¿no? Y contar con esa comunicación es algo indispensable para el negocio, no nos podemos quedar ni un minuto sin esa comunicación y bueno, pues por eso es que hemos liberado esta funcionalidad. Sabemos que hay muchas instituciones gubernamentales, instituciones de salud, educativas, ¿no? En donde es imprescindible poder contar con estas comunicaciones siempre hacia el exterior y también hacia otras sucursales, entonces, pues bueno, eso es lo que nos va a permitir lograr esta alta disponibilidad y vamos a ver cómo es que funciona y cuáles son los conceptos básicos de esta nueva funcionalidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿en qué consiste, ¿no? Primero, vamos a ver en qué consiste esta alta disponibilidad en la serie UCM 6300 y 6300 Audio, ¿no? Ofrece una solución confiable, evidentemente, para la redundancia de PBX y P y el soporte de conmutación por error. Entonces, voy a tener redundancia, ¿esto qué me quiere decir? Que voy a necesitar dos UCMs, ¿no? Voy a tener dos UCMs dando servicio, digamos, de manera simultánea, uno que va a estar en activo y otro que va a estar en función de espera o en stand-by, ¿no? Entonces, esto es lo que me va a permitir justamente otorgar esta redundancia y este tema de conmutación por error, ¿no? Entonces, lo importante es que ahora ya está activa esta funcionalidad para que esta redundancia y esta conmutación o este switcheo pues se haga de manera automática, se estén monitoreando los UCMs, en fin, vamos a ver cómo es que funciona, cuál es el diagrama de implementación de esto, etcétera. Vamos a entrar a grandes rasgos a esos temas, ¿vale? Entonces, una consideración importante, los dos UCMs que estén en el mismo sitio deben de ser del mismo modelo y utilizar, por supuesto, la misma versión de firmware, ¿vale? Entonces, no se vale que yo tenga como primario un UCM 6308 y diga, ah, pues tal vez como secundario voy a poner un 6301 o un 6300A, no. O sea, si yo tengo como primario un 6308, mi PBX secundario debe ser también un 6308. Si es un 6300A, tiene que ser el secundario también un 6300A. En fin, tiene que ser exactamente el mismo modelo, los dos PBX y P, para que esto funcione de manera adecuada y, como ya mencionábamos, pues bueno, tienen que estar corriendo exactamente la misma versión de firmware, ¿vale? Para que esto funcione sin ningún problema. Los datos del UCM activo o el UCM que yo seleccione como primario, se sincronizarán con el UCM en espera en tiempo real y el UCM en espera monitorea el estado de ejecución del UCM activo con regularidad. Es decir, se van a estar monitoreando entre los dos PBX y P para saber que los dos estén funcionando de manera adecuada y en caso de que haya una falla en el UCM primario, entonces, es ahí cuando se dará esta conmutación por error o este failover, ¿vale? Lo vamos a ver más a detalle a continuación. Cuando el UCM activo se encuentra con problemas de hardware o software críticos, es decir, algo que ya no le permita funcionar de manera adecuada, que no le permita darme los servicios, tal vez una troncal está fallando, un puerto se quedó ciclado, en fin, puede haber diferentes razones por las cuales se determine que el UCM primario ya no me puede dar los servicios de manera adecuada, entonces, el UCM en espera se hará cargo de todos los servicios de comunicaciones de manera inmediata, ¿no? Y se convertirá evidentemente en ese momento en el servidor activo. La función de alta disponibilidad admite la recuperación automática de llamadas para llamadas UDP punto a punto y conferencias telefónicas. Eso es bien importante porque aquí quiere decir no importa si este momento en el que el UCM primario o activo falla y yo estoy en una llamada, voy a poder recuperar esa llamada cuando el UCM secundario entre en función, es decir, no voy a perder la llamada. Entonces, bueno, eso es bastante, bastante interesante porque no vamos a tener interrupciones en el servicio, ¿no? Entonces, no importa si yo estoy en una llamada activa, ¿no? Y sucede este escenario en el cual se tenga que hacer la conmutación por error, mi llamada se va a conservar, ¿no? Y yo, pues, obviamente pasará un momento, unos segundos en los que se hace este switcheo de manera automática hacia el UCM secundario y en cuanto pasen esos segundos y se restablezcan los servicios, mi llamada se va a retomar de manera automática sin que yo tenga que remarcar, sin que tenga que pedirle a la otra persona que me marque otra vez, en fin, esto es totalmente automático, ¿vale? Entonces, no vamos a tener interrupción en nuestras llamadas, van a seguir después de que el UCM secundario entre en funciones, ¿vale? Entonces, ese es un tema bastante, bastante interesante. Y bueno, este es el diagrama de la solución y cómo funcionaría de manera muy básica, ¿no? Para que lo entendamos. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Obviamente, tenemos dos UCMs, ¿no? El que, en este caso, la está haciendo como UCM primario o principal, que es el que tenemos aquí en la parte superior, y tenemos un UCM del mismo modelo que va a estar actuando como secundario, ¿vale? Entonces, esos son los dos equipos que yo voy a tener que, en esta primera etapa de esta funcionalidad de alta disponibilidad, los voy a necesitar tener conectados en el mismo sitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque los UCMs van a tener que estar conectados entre sí. Y ahorita vamos a ver a través de qué puerto se realiza esto, pero bueno, tiene que haber una conexión activa física entre los dos UCMs, entonces, pues bueno, tendrán que estar en el mismo sitio en esta primera etapa. Después, tenemos por aquí un adaptador RJ11, que lo que nos va a permitir hacer es que si yo estoy recibiendo una troncal analógica, en este caso, y la estoy conectando a los puertos FXO de mis UCMs, simplemente lo que me va a permitir es dividir esa troncal para que se reciba exactamente la misma troncal en ambos dispositivos, ¿no? Entonces, mientras esté el UCM primario en funciones, pues va a estar utilizando esta parte o este brazo, digamos, de esa misma troncal, y si por algo tiene que entrar el secundario, pues puede estar utilizando este otro. Es decir, simplemente estoy dividiendo la línea en dos para que pueda ir conectada a ambos dispositivos, ¿vale? Eso en caso de que yo esté utilizando líneas analógicas a través de los puertos FXO. Y, pues bueno, después de eso voy a conectar los equipos, evidentemente, a través del puerto LAN a algún dispositivo de red que puede ser un switch, ¿no? Y va a ir conectado a mi red local, en donde ya voy a tener a mis usuarios locales a través del cliente Wave o a través de sus teléfonos IP de escritorio, videoteléfonos, en fin, a través de cualquier dispositivo que se vaya a registrar a los UCMs y también voy a tener, por supuesto, conexión, puedo tener conexión a internet y tener conexión de usuarios remotos a través de GDMS y Remote Connect. Entonces, pues bueno, así es como los usuarios remotos podrían ir y registrarse al PBX IP y tener acceso a todas sus extensiones, ¿vale? Entonces, si se fijan, es un diagrama muy sencillo, ¿no? Lo único que cambia, evidentemente, es que, pues voy a tener un segundo PBX IP en la red y que esos dos PBX van a estar conectados entre sí. ¿Cómo es que van a estar conectados entre sí los PBX IP? Pues bueno, a través de este puerto, el puerto Heartbeat, ¿no? Es un puerto que hemos mencionado en otras presentaciones, ¿no? Por eso les decía, cuando en las tablas de características de los UCMs mencionamos tres puertos de red Gigabit, pues bueno, tenemos el puerto WAN, que es este que tenemos por aquí, el puerto LAN, que es este que tenemos por acá, y el tercer puerto es precisamente este, el puerto Heartbeat, que a través de este puerto es como se van a conectar los dos PBX IP, ¿no? El que esté funcionando como activo y el que esté en stand-by, ¿no? Van a tener que ir los dos conectados, aquí lo ven, a través de este puerto para que se puedan estar monitoreando y entonces efectivamente llevar a cabo la función de alta disponibilidad, estar al pendiente de cuál es el estado del otro PBX IP y entrar en funciones si es que hay alguna falla. Entonces, este puerto es clave y es lo que nos va a permitir tener esta funcionalidad. Si se fijan, pues bueno, este tercer puerto o este puerto Heartbeat, ¿no? No está presente en la serie 62, por ejemplo, o en el 6510, por eso es que no se tenía esta funcionalidad y por eso es que para el 6510 se necesita el HA100 para poder otorgar este tipo de funciones, cosa que ahora, insisto, en la serie 63 y 6300 Audio, porque ambas series en todos sus modelos cuentan con este puerto, pues ya podemos obviar, ¿vale? Entonces, muy importante el puerto Heartbeat. Entonces, vamos a ver en qué consiste, vamos a seguir entendiendo un poquito más de esta alta disponibilidad. Entonces, los dos UCMs en la configuración de alta disponibilidad deben de implementarse, ya lo habíamos comentado, en la misma ubicación, en este primer release de esta funcionalidad. Conectarse directamente entre sí a través del puerto Heartbeat en cada UCM. El UCM primario y el UCM secundario se pueden conectar entre sí a través de un cable Ethernet directo en el puerto relativo o el puerto Heartbeat, como ya mencionamos. Para cada UCM, conecto su puerto WAN o LAN al dispositivo de red de enlace ascendente, es decir, lo que mencionábamos, conectar un switch o un router, etcétera, para tener conectividad con la red local y obviamente también tener conectividad de internet, etcétera. Y lo que mencionábamos del puerto FXO o de las troncales FXO, ¿no? Se requiere obviamente un adaptador o un splitter que nos permita dividir esa conexión hacia la PCTN en dos puertos para que cada UCM pueda hacer uso de esa troncal y, pues bueno, sin importar si hago el switcheo o el failover hacia el UCM secundario, pues siga teniendo conectividad hacia esa troncal y pueda seguir haciendo y recibiendo llamadas a través de ese puerto, ¿vale? Entonces, esas son algunas consideraciones. Esta es la interfase web de configuración, ¿no? Esta parte de HA se... pues bueno, tienen obviamente que tener sus UCMs, como ya decíamos en la misma versión de firmware, actualizados en la última versión para que ya tengan esta función disponible y está disponible en los system settings, ¿no? Entonces, estos HA settings o seteos de alta disponibilidad, pues bueno, tienen diferentes parámetros que, pues bueno, ya entraremos a detalle a cada uno de ellos en otras sesiones para explicarles qué es lo que se tiene que poner, qué es lo que se tiene que configurar en cada uno de ellos, aunque en realidad es muy sencillo, ¿no? y ya tenemos un manual por supuesto listo para todos aquellos que quieran pues ya hacer uso de esta funcionalidad, pero en webinars siguientes y en sesiones siguientes hablaremos ya a detalle de los pasos de configuración para cada uno de estos parámetros y que puedan poner a funcionar sus dos PBX y P en este arreglo de alta disponibilidad, pero como pueden ver en la pantalla, la verdad es que la interfase como todo en la serie UCM es muy sencillito, ¿no? no es nada complicado, son solamente algunos parámetros que se tienen que colocar, obviamente hablando de si el UCM va a ser el primario o el secundario, algunos temas de direccionamiento IP, ¿no? dirección IP del otro UCM, la dirección MAC del otro UCM, el puerto del heartbeat, el timeout, ¿no? es decir, vamos a ver en alguno de los escenarios que este timeout por supuesto es indispensable para que se haga ese switcheo, en fin, son muy sencillitos los parámetros, insisto, pero los tocaremos a detalle en otra sesión. Vamos a ver cuáles son los diferentes escenarios de esta alta disponibilidad y cómo funcionan, ¿no? para que se entienda un poquito mejor qué es lo que están haciendo los dos UCMs en estos escenarios. Entonces, primero iniciamos con el UCM activo y la detección de fallos propios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? El UCM activo se supervisa y comprueba a sí mismo, ¿no? de manera periódica, es decir, está corriendo pruebas y está viendo que todo esté correcto dentro de su propio sistema para asegurarse que puede dar los servicios de comunicaciones a los usuarios que, pues bueno, que están conectados y que están registrados hacia ese servidor o hacia ese PBX y P. cuando se detecta una falla en sí mismo, notificará al UCM en espera o el UCM secundario para que asuma el control como servidor activo. Ok, entonces, cuando detecta una falla en sí mismo el UCM principal, en ese momento, a través del puerto Heartbeat, va a notificar de manera inmediata al otro UCM. Oye, tengo un problema, necesito que tú tomes el control. Entonces, después de realizar esta notificación, el UCM activo original se va a reiniciar de manera automática y se convertirá en el servidor en espera. Es decir, el UCM que tuvo el problema se va a reiniciar intentando solucionar este problema de manera proactiva y una vez que se restablezca, él se va a quedar en modo espera. Él va a entrar ahora en el modo de stand-by y se va a quedar obviamente como primario o como activo el UCM que tomó funciones. Este escenario se aplica al UCM activo que tiene parte de la función o servicio específico en estado defectuoso y aún puede funcionar parcialmente sin cerrar el servicio por completo. Entonces, ese es, digamos, un autodiagnóstico o precisamente lo que dice aquí, detección de fallos propios por parte del UCM activo. Entonces, ¿cómo es que funciona? Tenemos aquí el UCM primario y el UCM secundario que como decíamos están conectados a través del puerto Heartbeat y de pronto hay una alerta, ¿no? Está fallando un puerto, hay algún tema con el firmware, no sé, algo sucede con el UCM primario que detecta esa falla y entonces manda un comando por ese puerto de Heartbeat al UCM secundario y le dice, oye, necesito que tomes el control de todo esto porque yo estoy teniendo un problema y puedo comprometer las comunicaciones. Entonces, en ese momento el UCM secundario pasa de estar en stand-by a ser el UCM activo, toma todas las comunicaciones, toma todos los registros de los terminales, de los teléfonos, de los soft clients, en fin, absolutamente todo y él toma en ese momento el control de todas las comunicaciones y restablece las llamadas que hayan estado activas en ese momento en el UCM que tuvo el problema. Obviamente, como decíamos, se reinicia de manera automática el UCM primario, deja de haber esa comunicación a través de los puertos y en ese momento es cuando el UCM secundario toma el control de manera proactiva y, pues, los usuarios no detectan o hay una interrupción muy breve en el servicio pero siguen con sus comunicaciones de manera cotidiana sin ningún problema y, pues, bueno, así es como funciona este escenario en particular. Después, tenemos otra otra función u otro escenario que es el UCM en espera o el UCM que está en stand-by y el UCM secundario que, pues, bueno, le llamamos latido periódico o precisamente el heartbeat, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta modalidad? En el modo HA o en el modo de alta disponibilidad cuando está activo, el UCM en espera comprobará periódicamente el estado del UCM activo enviando un mensaje de latido pues al UCM activo, ¿no? Entonces, van a estar conectados por ese puerto de heartbeat y el secundario también va a estar mandando mensajes como, oye, todo bien, ¿no? Todo está bien, estás funcionando de manera adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, se manda ese mensaje a través de ese puerto de heartbeat, como mencionábamos. Si el UCM activo se encuentra en condiciones normales y no tiene ningún problema, responderá al UCM en espera después de recibir esa solicitud, ¿no? Entonces, le va a responder el UCM primario, sí, todo está bien, no hay ningún problema, todo sigue igual, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema. Ahora, si el UCM primario tiene, se encuentra en una situación defectuosa o tiene algún problema, ¿no? Dejará de responder a esa solicitud. Entonces, el UCM secundario va a mandar este mensaje preguntando si todo está ok, si todo está normal, ¿no? Esperando esa respuesta y, pues, el UCM primario, si es que tiene un problema, va a dejar de responder. Una vez transcurrido el tiempo de espera, que es el tiempo que yo les decía en la pantalla de configuración que se puede configurar aquí, ¿no? El heartbeat timeout period, que es en segundos, que por defecto viene configurado en siete segundos, ¿no? Es decir, una vez que pasan esos siete segundos y el UCM secundario no recibe respuesta del UCM primario, entonces, pues, el UCM secundario en este caso va a considerar por defecto que el UCM activo tuvo un problema, está defectuoso y comenzará a tomar el control como servidor activo, como ya lo vimos en las láminas anteriores, ¿no? Entonces, hay dos maneras, ¿no? El UCM primario de manera proactiva anuncia al UCM secundario, que tiene un problema y la otra es el UCM secundario está preguntando de manera periódica si todo está de manera adecuada. Si deja de recibir respuesta del UCM primario, evidentemente, hubo algún problema y en ese momento tomará el control, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esa es la otra modalidad y la última que tenemos es el cambio forzado, ¿no? Es decir, para que el administrador de red o el responsable de gestionar los UCMs, ¿no? A través de la interfase web va a tener un botón que dice Switch en la página de configuración de la parte de alta disponibilidad y eso va a forzar la activación del cambio de rol de activo stand-by de manera manual que es este botón que ven aquí, ¿no? Que dice Force Switch, este que ven aquí, ¿no? Cuando ya esté configurada en su totalidad la función, este botón va a estar en color azul y al momento en el que el administrador de red haga clic ahí se va a activar el cambio de UCM, ¿no? De manera forzada, ¿no? Entonces, esta operación suele debe usarse evidentemente durante temas como actualización de firmware, ¿no? Para que no haya interrupciones del servicio o el UCM activo se encuentra con algún problema y que requiere de la conmutación forzada, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ahí un, pues digamos, ese tema para hacer ese switcheo de manera manual en caso de que se llegara a necesitar, ¿no? Pero bueno, normalmente los mecanismos automáticos se van a hacer cargo de esto si es que hay un tema en el UCM primario y esta opción de hacer el cambio forzado, pues, se habilitó principalmente como lo dice ahí en la lámina para el tema de actualización de firmware, ¿no? Sabemos que durante una actualización de firmware, pues, evidentemente el dispositivo que esté sufriendo esa actualización se va a reiniciar, ¿no? Va a tener diferentes interrupciones en el servicio mientras hace la actualización, entonces, pues bueno, para que el otro UCM pueda tomar las funciones durante ese periodo, ¿vale? Entonces, pues ese es el cambio forzado y es la tercera manera en la que se puede realizar ese cambio de funciones entre los dos UCMs, ¿vale? Y bueno, comentarles que, por supuesto, la parte de UCM Remote Connect va a estar soportada también en estos arreglos de alta disponibilidad. Por supuesto, lo que debemos de tomar en cuenta es que los dos UCMs, ¿no? Tanto el primario como el secundario, van a tener que tener activo el mismo plan de UCM Remote Connect, ¿no? Es decir, no vale solamente que el UCM primario tenga activada la parte de GDMS y de UCM Remote Connect y el secundario no, ¿no? Tiene que tener también el plan activo, el plan contratado, exactamente el mismo plan, para que cuando pasen las funciones y las actividades al UCM secundario, pues todo se pueda reactivar sin mayor problema, ¿no? Entonces, la idea es está soportado el Remote Connect, es decir, las extensiones remotas también van a estar soportadas en este tema de alta disponibilidad, solamente hay que tener en consideración que los dos UCMs, pues van a tener que tener el plan contratado de Remote Connect para que esto pueda funcionar sin mayor problema. También, pues obviamente las extensiones que estén conectadas a través de Wave van a caer en esta parte de alta disponibilidad, no importa si están en la red local o como ya comentamos, si están haciendo uso de Remote Connect para conectarse desde cualquier otro lugar fuera de la red, ¿no? Siempre y cuando los dos UCMs cuenten con su plan de Remote Connect, pues bueno, van a poder switcharse también hacia el UCM secundario cuando se tenga que realizar ese cambio, ¿vale? Entonces, tanto teléfonos IP como extensiones que estén funcionando a través de Wave van a tener acceso a esta funcionalidad de alta disponibilidad para los usuarios finales, ¿vale? No importa si están utilizando la versión de Android, de iOS, de PC, de Mac, van a tener acceso a esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, pues prácticamente eso es lo que queríamos comentarles hoy acerca de esta función de alta disponibilidad, ¿no? Como les decía, es un cambio interesante versus el concepto de alta disponibilidad que teníamos anteriormente exclusivo para el 6510 a través del HA100 en donde se necesitaba tener pues ese hardware adicional, ¿no? En donde se conectaban todos los puertos de los UCM 6510 y, bueno, se estaban monitoreando y se hacía el switcheo, etcétera. Ahora ya no se necesita hardware adicional, tampoco se necesita pagar un licenciamiento adicional para esta funcionalidad de alta disponibilidad, solamente es necesario, como decíamos, tener sus UCMs actualizados a la última versión de firmware para que esto pueda funcionar sin mayor problema y, pues bueno, ahora ya solamente contando con los dos PBX y P podrán configurar todo para lograr estos arreglos de alta disponibilidad que seguramente les dará entrada a proyectos que requieran de este tipo de arreglos, ¿no? De pronto, como les decía, instituciones gubernamentales, hospitales, instituciones financieras, en fin, ese tipo de giros que de pronto no se pueden dar el lujo de prescindir de las comunicaciones en tiempo real y de la telefonía, ¿no? Solicitan estos arreglos de alta disponibilidad de manera forzosa en licitaciones, en pliegos, en, pues en fin, ¿no? En RFPs y entonces, pues ahora van a poder también atacar ese tipo de proyectos con la serie UCM 6300 y UCM 6300 Audio. Entonces, pues bueno, voy a pasar en este momento, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas para que puedan, pues bueno, para que podamos contestar por ahí las preguntas que vi que estaban haciendo en el chat, seguramente Johan habrá algunas preguntas que vayan saliendo en vivo y si no, podemos recapitular cuáles fueron las más interesantes que tuvimos durante la sesión. Entonces, te cedo la palabra, amigo. Gracias, Juan. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Bueno, por allí vieron bastantes preguntas por el chat que probablemente se pudieron pasar, todas las preguntas del Q&A fueron respondidas y bueno, comienzo allí con las últimas preguntas que han hecho por allí. Dice Javier que si es posible tener alta disponibilidad con troncales SIP y troncales E1. En este caso, para las UCMs de la serie 6300i 6300, estas UCMs no cuentan con puertos E1, por lo cual para tener una E1 necesitamos tener un gateway de la familia GXW45 00 y este gateway a su vez lo que hace es troncalizarse con una de estas UCMs que va a tener la funcionalidad de alta disponibilidad. Entonces, para las UCMs estaríamos hablando de un solo tipo de supervivencia que sería a través de troncales SIP y esto estaría completamente soportado. Por allí José también me menciona si es posible cuántas troncales análogas es posible conectar entre ambas UCMs. Esto va a depender literalmente del modelo de las UCMs que estemos manejando y del splitter el adaptador telefónico que tengamos a disposición. Si tengo un 6308 con alta disponibilidad significa que puedo tener hasta ocho líneas análogas conectadas entre ambos UCMs a través de un adaptador telefónico. Entonces, el número de líneas análogas va a depender del adaptador telefónico que está resaltando Juan Pablo en el PowerPoint. Una pregunta muy recurrente que recibía era ¿qué pasa después de configurar el primer UCM? En realidad hacemos una sola configuración. Entramos a UCM que suponemos que va a ser la primaria le establecemos cuál es la dirección IP flotante cuál es la dirección MAC del otro UCM y le decimos que esa UCM actúe como UCM primaria. Luego vamos a la UCM secundaria y les damos los datos de la UCM primaria es decir la MAC la dirección IP y establecemos la misma dirección IP flotante. Una vez hagamos esto ya no es necesario manejar las UCM de manera independiente. Básicamente podemos configurar las UCM como una sola unidad a través del IP clúster que tiene Juan Pablo allí la 129.64 Una vez yo he revisado esto sencillamente a través de esa IP puedo entrar a la UCM primaria y hacer cambios inmediatamente esos cambios se van a ver reflejados en la UCM de backup de momento de que cuando se tenga que entrar a la alta disponibilidad ya todas las configuraciones y todo esté respaldado y esto también resuelve o contesta la pregunta de algunos compañeros referente a lo que era el tema de las grabaciones o si tengo una API o si tengo un NAS en realidad la API y el NAS estaría apuntando a la dirección IP flotante la IP del clúster que tenemos allí resaltada por lo tanto la conexión siempre se va a mantener con dicha IP que es la IP que se encarga de controlar o de tener acceso a ambas UCMs ya sea la que esté primaria o la que esté secundaria que más por allí dice al actualizar el UCM primero automáticamente se actualiza el secundario me pregunta por allí elio correcto ya no necesario tener que controlar dos UCMs sino vas a hacerlo una una sola configuración una sola actualización a través de la dirección del IP flotante ok dice que pasaría si tengo gateways de extensiones análogas en este caso bueno si estamos hablando de gateways FXS al final del día los gateways FXS para nosotros son un teléfono más es un registro más por lo que este gateway FXS por ejemplo si hablamos de los HT 8.1.14 8.1.12 son gateways que convierten teléfonos análogos a IP por lo tanto estos gateways estos ATAS se van a registrar al IP flotante en este caso la IP virtual que tenemos allí en imagen y por tanto estos dispositivos siempre se van a mantener arriba para ellos va a ser transparente la conexión con el UCM primario o el secundario porque ellos estarían apuntando al IP virtual ok en el ejemplo que tienes el IP cluster sería la 129.100 es correcto Arturo es correcto otra pregunta muy recurrente Juan que nos hacían era que si las dos UCM tienen que estar en el mismo sitio sí obviamente para este tipo de implementaciones lo que nosotros buscamos es que es poder reutilizar por ejemplo las troncales análogas si tenemos una troncala análoga vamos a tener que tener un cable un RJ11 que tenga la distancia para conectar ambas UCM y que si se me cae una UCM ese mismo cable análogo a través del adaptador funcione para la UCM que está al lado esto mismo va a pasar si tengo una troncala E1 que me la pusieron en la oficina y está conectado a un GXW45 si se me apaga el UCM primario ese E1 que está conectado por SIGTROM debería funcionar con el UCM primario y debería funcionar con el UCM secundario entonces por eso es que la conexión tiene que estar en sitio otro punto de que nosotros busquemos de que las conexiones estén en sitio es porque la sincronización que hay entre ambas UCM a través del cable de Herbit es como decirlo es bastante dinámica y bastante efectiva ya que lo que hago en una UCM o mejor dicho lo que hago en el IP del Cluster se duplica a las dos configuraciones de las UCM de manera remota esto no podría ser tan transparente ahora por allí me decían en el chat varias veces que para las licitaciones están pidiendo que los equipos de alta disponibilidad o las UCM tengan un respaldo de manera remota si ese es el caso y hablamos de manera remota probablemente no estamos hablando de un escenario donde quiero reutilizar troncales análogas del sitio A ni voy a reciclar probablemente unos del sitio A entonces en ese caso los teléfonos por ejemplo tienen las opciones de tener un servidor primario y un servidor secundario en ese caso bueno se usa primer servidor primario hacia el UCM A y servidor secundario al UCM B pero es otro escenario y que también es bastante aplicado como decía básicamente lo que buscamos con esto es sincronización entre dos dispositivos y reusar los recursos que ya tenemos en nuestras oficinas ok por allí que más recuerdo que me hayan preguntado por allí hablaban de redundancia en lo que era la parte de alimentación eléctrica para el caso de los equipos que son unidades raqueables ellas cuentan con doble alimentación tanto para la serie A como la serie 6300 en este caso estamos hablando de los equipos con tipo raqueables ok de igual manera los equipos también pueden ser alimentados a través de POE y por fuente de poder así que ahí también estaríamos hablando de tener alta redundancia para la parte eléctrica ok por allí nos preguntaban si los puertos son POE sí los equipos pueden ser alimentados por POE ok ¿qué más? por allí se puede actualizar el firmware sin cortes nos pregunta Ignacio sí la actualización del firmware es sin corte hasta que termina el proceso de carga porque una vez que se hace el proceso de carga él debe flashear esta información en la memoria del equipo más sin embargo él no nos va a interrumpir si yo puedo iniciar un proceso de actualización de firmware y una vez él termine de cargar el archivo me va a preguntar si deseo o no hacer el reboot para cargar la información entonces como administrador de red debo garantizar de que bueno no vayan personas hablando en ese momento tal vez a una llamada y que el reboot no vaya a afectar lo que es el funcionamiento Federico nos pregunta si esto aplicará para la serie 62 no esto solamente estaría soportado para la serie 63 por allí vamos a ver que otras preguntas se me hayan olvidado voy a revisar por acá las posibles fallas comunes que podamos tener en un PBX en la serie 63 mira pueden haber múltiples fallas nos pregunta Rigoberto estaríamos hablando de fallas de software pero quizás fallas de energía que puedan hacer que una UCM caiga y que la secundaria deba tomar el rol ok entonces bueno por aquí estamos listos dice creo que el cliente solo apuntaría la IP virtual nos pregunta Milton si todos los clientes tanto las extensiones telefónicas las extensiones remotas tanto los que tuvimos FXGS que tuvimos FXOTR un KaleSIP etc. Milton ellos tienen que apuntar a la dirección IP flotante o la IP de clúster que veíamos que vemos en la lámina ¿qué más por allí? las preguntas de firmware ya fueron contestadas veo por acá ok ¿qué más tengo por acá? el GSWay está la opción para el registro del cliente en el IPPBX secundario es como decía Milton no hace falta tener una IPP una dirección IP secundaria ya que todo va al IP del clúster y si tenemos en este caso la IP los equipos están siendo controlados por el el remote connect a través del GDMS básicamente va a ser muchísimo más transparente porque el remote connect o la funcionalidad del GDMS te va a entregar un dominio y ese es el dominio que vas a usar para todas las conexiones entonces esto es completamente transparente ¿ok? quisiera saber cómo instalar una troncal SIP el operador me entrega una IP fija mira John esto aplica exactamente como funciona la HA para la serie 65 en el las configuraciones de puerto de red soportadas para el equipo son modo router y modo switch para ese caso que estás refiriendo te estamos hablando de un modo dual por lo que no estaría soportado ¿ok? entonces por acá ¿qué más veo? alguna otra pregunta que se me esté pasando probablemente no es el tema si tengo una 62 ¿hay alguna app de escritorio para Windows para poder tener mi extensión remota? Artemio sí existen varias aplicaciones pero bueno puedes revisar hay algunas aplicaciones de uso gratuito de igual manera bueno si quieres nos puedes escribir por nuestro el deck y por allí te podemos dar algunas recomendaciones ¿hay alguna configuración especial para la línea analógica que se conecta al equipo o solo se coloca el cable automáticamente toma me pregunta Eduardo pregunta interesante básicamente nosotros vamos a recibir por ejemplo si recibimos una sola línea análoga este RJ11 nosotros lo vamos a conectar ese adaptador telefónico va a tener una entrada probablemente y dos salidas entonces en la salida 1 vamos a conectar el UCM primario y en la salida 2 el UCM secundario y bueno esa sería toda la configuración física es bastante sencilla y del lado de las configuraciones del UCM simplemente en la parte de cuando establecía quién era el primario y quién era el secundario había un campo que permitía la supervisión de los puertos análogos para poder actuar en el caso de backup en el caso de la recuperación de llamadas cuando la UCMA y la UCMB caen la UCMA cae y la UCMB cae el modo de recuperación de llamadas es a través de un callback es decir que si estoy recibiendo una llamada por una línea análoga y se me cae el UCMA el UCMB cuando toma el control automáticamente genera una llamada hacia el número de entrada con el que yo estaba hablando y nos conecta automáticamente ese sería el método de reconexión para el caso de las líneas análogas en el caso de las troncables y de las extensiones estamos hablando de aproximadamente 6-7 segundos de pérdida de audio mientras switchea una UCM con la otra y bueno para esto la comunicación debe estar en UDP creo que por allí respondo todas las preguntas allí Mario nos hablaba de actualización de firmware nuevamente como dije desde el setup inicial debes tener las dos UCMs actualizadas y luego a partir de ahí ya puedes hacer la actualización de firmware directamente desde la IP del clúster o la IP flotante voy a ver por acá si se me está pasando alguna otra pregunta ¿cuántos HA para troncales ZIP? bueno en la parte ZIP no necesitamos simplemente las troncales van a estar apuntando directamente al 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 IP del clúster ¿ok? para líneas troncales no funciona bueno como decía para troncales ZIP que apunten al clúster para troncales ZIP que apunten a E1 para puertos FXO básicamente estaríamos hablando de que todo lo que es el tema de troncales que apunten o que podamos tener apuntados a nuestro IP del clúster estarían soportados por allí si estás en producción Álvaro básicamente lo que tienes que tener es una nueva UCM entrar a la parte de HA a la UCM que tienes en producción decirle que va a estar como primario y ingresarle los datos de la UCM secundaria no tienes que hacer un factory reset ni tienes que hacer un cambio en la configuración así que te puede funcionar esto ¿ok? por allí son 6-7 segundos a lo máximo en realidad creo que es un poquito menos Emilio para llamadas SIP sobre troncales o llamadas entre extensiones el modo de callback que funciona es para la recuperación de llamadas a través de líneas análogas solamente ¿ok? por allí Artemio nos pregunta un número de llamadas concurrentes si no debería haber ningún tipo de problemas ¿ok? la conexión del GDMS detecta el UCM sin agregar el teléfono remoto o tenemos que darle salida por IP pública bueno allí Edgar la conexión GDMS la detecta la UCM sin agregar en realidad vas a hacer la conexión del UCM hacia el GDMS por allí no tienes que abrir ningún tipo de puerto y una vez haces eso haces eso a través de lo que es el Remote Connect con el GDMS eso se entrega un dominio y con ese dominio es que vas a hacer que todos tus usuarios remotos se puedan registrar a través del Remote Connect pasando por el GDMS hacia tu UCM por lo que no tienes que abrir nada por allí ¿ok? ¿la HA100 se puede usar con la SERS en el 3? no tiene sentido porque precisamente lo que estamos buscando es que sea lo más sencillo esto fue lo más fácil lo más sencillo para todos es un aparato menos que debo tener en el rack es un hardware menos es un costo menos que debo adquirir para tener alta disponibilidad entonces en realidad el uso de la HA100 solo está reservado para la SERS 65 ¿ok? creo que por allí ya no tenemos más preguntas bueno creo que por este lado estamos listos Juan ok perfecto amigo muchas gracias muchas gracias la verdad es que creo que hubo muchas preguntas la gente muy interesada en esta sesión como les decía no se preocupen vamos a tener más sesiones orientadas hacia esta funcionalidad en particular en donde hablaremos a mucho mayor detalle de cómo se realizan las configuraciones inclusive seguramente tendremos algunas demostraciones en vivo entonces estén al pendiente de sus bandejas de correo para que pues no se pierdan de esos próximos webinars o esos próximos eventos en donde estaremos tocando todos estos temas a mayor profundidad pues le agradecemos muchísimo a Johan que nos haya ayudado con todas las respuestas a sus preguntas les agradecemos por supuesto a ustedes por haber formado parte de esta sesión bueno no nos queda no nos queda más que agradecerles esperando que la información haya sido de utilidad nos vemos por acá seguramente en un par de semanas con un próximo webinar los invitamos por supuesto también a registrarte a registrarse perdón a nuestras certificaciones en línea ya saben que son 100% en vivo con un instructor la próxima que tenemos es sobre la serie GWN toda la parte de networking los puntos de acceso de Grandstream entonces pues los invitamos también a participar en esas sesiones para que puedan obtener su certificado de Grandstream Certified Specialist vale entonces pues muchísimas gracias a todos que tengan una muy feliz tarde y nos vemos por acá en la próxima hasta luego feliz tarde